Era una herda de verano y cuando yo la conocí Sus ojos, su pelón casal, su risa de niña infantil Muchachita, ten cuidado, muchachita, me has clavado Una flecha de cupido, ya me siento enamorado Muchachita, ten cuidado, muchachita, me has clavado Una flecha de cupido, ya me siento enamorado Y baila, suavecito Vamos a bailar, guamanta, dice Era una herda de verano y cuando yo la conocí Sus ojos, su pelón casal, su risa de niña infantil Muchachita, ten cuidado, muchachita, me has clavado Una flecha de cupido, ya me siento enamorado Muchachita, ten cuidado, muchachita, me has clavado Una flecha de cupido, ya me siento enamorado Y baila Chovecito Y nos vemos bailando Y nos vemos bailando Y nos vemos bailando Para aquellos que no nos ha llegado el amor Tú es parte de la familia, dice Muy bien Ella se fue, no volverá, no sé por qué Era tan linda, tan pequeña, sus ojos color café Ella se fue, no volverá Me enamoré de esa chiquilla que ha clavado una flecha en mi corazón Se ha vuelto un hombre Porque cupido enamorado ya no ha vuelto Ya no ha vuelto, ya no ha vuelto Porque cupido enamorado ya no ha vuelto Y ya no ha vuelto al echar mi corazón Una vez más Suavecito, suavecito, dice Pachá Y pachá Y pachá Porque cupido enamorado ya no ha vuelto